Para crear espacios y actividades de recordación de sucesos basados en la justicia, la reconciliación y la revelación de la verdad para la reparación histórica de la memoria social, el Ministerio de Cultura y Patrimonio creó la Red Nacional de Memoriales Públicos de Conciencia. Uno de ellos es el Memorial Feriado Bancario, que organizó una muestra itinerante del documental Crisis, para exponer las causas y efectos que dejó la crisis económica suscitada el 8 de marzo de 1999. ...más cordial bienvenida a este evento que está basado en su participación y aporte para revitalizar la memoria sobre las huellas que dejó el feriado bancario en nuestro país. Ocurrió en marzo de 1999, cuando se congelaron aproximadamente 5 mil millones de dólares a un tipo de cambio de 25 mil sucres por dólar, razón por la que más de 2 millones de ecuatorianos tuvieron que emigrar. El dólar ya no costaba 25 sucres, que a mí me parecía exagerado, costaba 25 mil, es uno de los impactos más grandes en el mal manejo económico reiterado de este país. El primer evento se realizó el día miércoles 18 de junio del 2014, en el Museo y Centro Cultural Ibarra, en Guayaquil el viernes 20 de junio en el Archivo Histórico del Guayas, en Quito el martes 24 de junio en el Museo Camilo Egas, en el Centro Cultural Esmeraldas el miércoles 25 de junio y en el Museo de Manta el viernes 27 de junio. Estudiantes y ciudadanía en general disfrutaron de este documental cargado de datos históricos que forman parte de la memoria social y colectiva de nuestro país, reforzando así la Red Nacional de Memoriales Públicos de Conciencia del Ministerio de Cultura y Patrimonio. El Ministerio de Cultura y Patrimonio afirma la memoria social.